Lo lograron. El país no funciona. Cuando las variables se agravan, las empeoran. No buscan soluciones, sino conflicto. A la ineficiencia que dificulta cosas muy sencillas de la vida cotidiana, como podría ser subirse al colectivo con una tarjeta SUBE, le suman un enardecimiento de la conflictividad cada vez más peligroso en el que el Estado se borra. Como ya se había borrado de la lucha contra el delito, abandonando las víctimas y soltando delincuentes. El enrarecimiento que se ha agravado en las últimas semanas incluye, como si todo esto fuera poco, el episodio del avión con iraníes, que según los datos disponibles recibió cobertura oficial de alto nivel, a pesar de vínculos activos con el terrorismo y posible espionaje. Y esta historia aún no terminó. En estas horas se produjo la primera muerte de una persona en el contexto de creciente conflictividad social. ¿Somos conscientes de eso? La ausencia del Estado empieza en no resolver la provisión básica de gasoil, dejar que las distorsiones del precio deriven en mercados negros sin hacer absolutamente nada, desoír durante meses la odisea de miles de transportistas para los que llevar una carga se convirtió en una agónica búsqueda de combustible, y finalmente, con la crisis estallada en las rutas por la escasez de norte a sur y al borde del desabastecimiento de productos, convertir al país en tierra sin ley, en la que la sociedad, tristemente, se vuelve contra sí misma de manera brutal. Guillermo Jara, el camionero, no quiso parar en un piquete y al menos tres vehículos salieron literalmente a cazarlo, en Deró, provincia de Buenos Aires, para darle muerte con un piedrazo que le impactó en la sien a 150 kilómetros por hora. Para el fiscal fue equivalente a un misil. Una cadena insoportable de ausencias del Estado que parece haber decidido abandonar a la sociedad, a la sociedad que produce, son los antecedentes de este crimen. Toda esa cadena que antes les enumeraba. Pero lo que preocupa es que la situación es cada vez más tensa y lo único que se profundiza ante nuestros ojos es la falta de soluciones a todo. Como si el plan fuera el caos y bajo ningún punto de vista el orden. Si es lo que pensaron, la verdad, muchachos, les está saliendo a la perfección. Si no, se llama simplemente gobierno desastroso que destruye lo que encuentra a su paso. Solo hace unos días escuchamos del flamante ministro de la producción, Daniel Scioli, que no iba a haber super cepo. ¿Se acuerdan? Y de la portavoz Gabriela Cerruti que no había festival de importaciones sino una economía creciendo. ¡Eh, que vuela! Decía el presidente. Bueno, claramente todos ellos son personajes de utilería. Lo que verdaderamente contó, porque sus deseos son órdenes, en serio, fueron las presiones de Cristina y su decisión de meter un nuevo torniquete a las importaciones, porque para ella los importadores son los malos de la película que especulan y se quedan con los dólares, a pesar de que las empresas que más importan son estatales y controladas por ella. De las 16 principales empresas importadoras, las que más consumen dólares son estatales y las maneja el kirchnerismo. ¿Realmente el problema de Cristina son los importadores o solo quiere quedarse con los dólares para sus asuntos, que son importar energía a precios carísimos que vuelan por el aire, producto de la guerra de su amigo Putin? Porque claramente el CEPO solo profundizó la desconfianza. Abre hoy interrogantes graves sobre desabastecimiento de productos y lo único que creció es el valor del dólar blue, al que obviamente corrieron todos porque sobran pesos que pierden valor por segundo y nadie está tan loco como para no intentar protegerse en una economía empeñada en autodestruirse. Ahí tiene, señora, lo logró. Dicen que ella busca pasar el invierno sin que falte energía y que el resto aguante. Aguanta. Mejor no perder el contexto de todo esto. Cristina Kirchner usa de escudo al país para intentar salvarse de sus causas. Es su único plan, como lo decía en Radio Rivadavia, en este programa el filósofo y sociólogo Juan José Cebrelli. El único plan de Cristina es no ir presa. Ella va a hacer todo y va a votar por todo aquel que le prometa que no hay presa. ¿Cómo se le complicó la estrategia judicial de zafar de las causas esquivando los juicios y el tiempo se acaba? Lo que necesita Cristina ahora es asegurarse tiempo en el poder con fueros. Para eso necesita dinero, mucho. Las cajas tienen fecha de vencimiento y hay que consumirlas hasta la última gota mientras dure el poder. Pero también asegurarse nuevas provisiones cuando se vuelva al llano. En ese sentido, ¿qué hizo Cristina? Veamos lo que hizo para entender esto. Primero desmanteló por completo al presidente, asegura que las divisas no falten en los circuitos que ella maneja, se queda a futuro con la caja de los planes sociales, la mitad de esas corresponde a la provincia de Buenos Aires, no olviden esto, y el resto que se la banquen. Mientras el presidente de la nación no deja de producir memes políticos, porque no son hechos políticos, son memes políticos, ella tomó la lapicera de verdad, señores, porque a ella y no al presidente parecen haberle obedecido en el Banco Central con las medidas recientes que en palabras del expresidente de ese organismo, Martín Redrado, van en sentido totalmente contrario de lo que se necesita. Las medidas van en la dirección contraria de lo que se necesita. Claro, en este contexto, con medidas contrarias a lo que se necesita, el horizonte inmediato es un gran signo de preguntas. No solo por un temido parate en la industria, que ya se advierte, recién les leía los números, o por la faltante de muchas cosas, desde el café a componentes básicos, sino porque ineludiblemente el aumento del dólar se derrama como lluvia ácida en lo que supuestamente habían decidido combatir que es la inflación. Y lo están produciendo ellos. ¿Ustedes se acuerdan? Cuando el presidente dijo que le declaraba la guerra a la inflación, ¿se acuerdan de eso? Prometo que el día viernes va a empezar otra guerra. La guerra contra la inflación en Argentina. Vamos a terminar con los especuladores y vamos a poner las cosas en orden. Qué vergüenza. Da mucha vergüenza escuchar esto. El presidente de la nación, que además de que no ganó ninguna guerra, que estamos peor, ni siquiera termina de asumir el rol para el que fue votado, ¿no? En los próximos días, Alberto Fernández no puede tener certeza ni siquiera de que los compañeros de la Secreté lo secunden en un acto de homenaje a Perón. Pero esas señales de descomposición, la verdad, amigos, las dejan como chiquitaje, las ponen en segundo plano cosas más urgentes. Como veníamos diciendo, el gobierno, con Cristina en el tablero de control, se está asegurando los fondos para la importación de combustible a expensas del resto de la economía. Pero corre el riesgo de que el dólar se le siga disparando. La deuda en pesos, emitida por el ministro de Economía con enorme dificultad, en el único mercado de crédito que Argentina tiene disponible, que es en pesos, augura la profundización de la crisis porque vienen vencimientos aún más pesados. ¿Hasta qué precio del dólar blue puede soportar la crisis sin tener consecuencias políticas en un país donde la fiebre no la marcan los termómetros, sino la cotización de la moneda norteamericana? Esa es la pregunta, y la pregunta es la correcta. No tenemos la respuesta. ¿Cristina la tiene?